Hemos estado aquí en Eremán, la capital de Armenia, asistiendo a la asunción del presidente Cercián, trayendo el saludo de la Presidenta y del pueblo argentino. Es bien sabida la relación y la importancia de la comunidad armenia en la Argentina. Así que pudimos estar también visitando la Cámara de Representantes y en ambos casos, tanto con el presidente Cercián como en la Cámara de Representantes, la posibilidad de fijar una agenda de trabajo que permita trabajar conjuntamente por la paz en el mundo, en nuestras regiones y también por el crecimiento de nuestros pueblos. Esta visita tiene por objetivo seguir profundizando los lazos entre Armenia y Argentina. La comunidad armenia en nuestro país es muy importante, está muy involucrada en todas las cuestiones de la Argentina y por eso queremos reforzar esta relación.